y bienvenidos bandita este es su pollo Stacy show su programa de variedad favorito en todo el universo toda la galaxia en todo todo el multiverso y bueno vamos a empezar diciendo que voy a dibujar a mi superhéroe favorito de todo marvel de todo y fin es el chingoncísimo hombre araña el fantabuloso hombre araña el increíble hombre araña y amazing spider man ya se la sabe no es el cabrón ahora le toca su turno de dibujar simplemente por el hype que ya todos tenemos al ver un trailer de la nueva película o sea spider man no way home la cual ya ya urge un primer avance y saber qué pedo o no sé que nos muestren algo algo que nos haga elevar aún más su hype porque todo está en especulación que si regresa todo y que se regresa a andrew de la chingada y bueno por eso este bonito mi dedito va dedicado a el hombre araña basado en el spider man de toby man why quiero hacer un spider man de cada uno de ellos como está diciendo que mi favorito es el de andrew me identifico más con él en varios aspectos el de toby también me encanta híjole fue el que con el que muchos crecimos y el primero que nos emocionó de una manera espectacular sobre todo en sus dos primeras películas verdad porque la tercera como quedó pero bueno aún así es uno de los más queridos de todo el mundo creo que es el que más quieren la mayoría digo yo también me encantó pero me identifico más con el de andrew y bueno el de tomo holland es decir creo que nadie va a ver la película por él que sólo quieren ver esta película para ver si salen los otros dos nos dan una muestra de que puede haber un spider verse en el futuro o no sé ustedes comentenme igual y su favorito es el de tomo holland pero creo que hasta la fecha no he escuchado a nadie que me digan no es que es el más chido creo que no creo que no es un buen pico parker ni un buen spain la verdad pero no sé ustedes dejenme en los comentarios que les parece que les parecen los tres cual es su favorito y por qué porque les gusta este país estoy leyendo mientras seguimos con el dibujo estoy bien paposo es ella con mi narración bien chingónsísima y se me olvidó ponerle grabar bien pendejo pero bueno a lo que seguíamos que es el dibujo como nos ha comentado que seguimos con el dibujo bueno los colores base pongo de el principio que son los más los más claritos y ya conforme avance el dibujo voy oscureciendo dichos colores ya poniendo en donde van las sombras obviamente resalte más de verdad me sigo cagando la risa de mi estupidez estoy hable y hable con mi idiota pero bueno ya quede como payaso banda y bueno así como les comentaba pues ya marcando las sombras para que el dibujo tenga más de dimensionalidad o si van a dejar el con colores planos también es es válido no depende de lo que quieran tratar lo que quieran hacer ustedes pero bueno ya dependerá de su estilo o de las pinturas o los colores que están usando en cualquier caso puede ser tanto lápices pasteles pasteles lo que sea en ambos en todas las opciones en darle un o hacerlo plano completamente en el color o darle así la tridimensionalidad para que el dibujo no se vea sólo como plasta pero un si así es la intención porque hay muchos dibujos que es lo bueno queda la plaza sin tantas sombras y bueno sin sombra prácticamente y se ven muy padres se ven muy muy vintage así que se ve como los cómica antiguo también si es la intención que chido ya depende de lo que quieran hacer es como le van a ir moviendo a su paleta de colores pero también cuéntenme en los comentarios con qué pintan ustedes aunque iluminan con que colorean sería interesante leerlos también sería interesante ver algunos de sus dibujos si alguno le interesa dejármelo digo para que compartes o no les comparto yo un pedacito de lo que hago también me gusta ver lo que hacen otros creadores siempre es chido reforzar en lo visual es bastante bastante padre conocer de otras otros creadores sus obras bueno como les digo pues ahí si quieren déjenme comentario de su instagram lo sigo bien también ahí sigan en el mío ya saben como porque ustedes pueden ver todas mis obras tanto de pintura dibujo como de fotografía el instagram es exclusivamente para eso para lo único que lo uso para todo lo que yo creo no de creer sino de crear yo creo muchas pendejadas a veces pero bueno ahí como les digo si quieren síganme y si quieren que lo siga y me dejen su comentario bueno vamos a seguirle con este chingónsísimo dibujo y bueno ustedes que esperan ver en el rayo que está en la noticia la verdad es que no creo que nos muestran mucho la verdad está bien para que estigamos especulando estamos elevando el hype pero sí que nos den un indicio de algo que no sean malditos y ya sabemos quiénes son los villanos o bueno según los humores ya saben que regresa chingoncísimo doctor octopus de azul molina bajo el genio como crim goblins pero bueno creo que es lo que caracteriza mucho la talla de todos los más chingones de todos los años ah bueno al menos en tercer primeros películas ya en la tercera se debe nombrar el el fan no está bajando carlos como no de él como se menciona pero bueno como les decía las películas que son un millán que tienen venido que le quiera lo que era programar de este partido para esto para su cabrón y no se me llegará a los molinos creo que está ahí en el mando es una de las mejores películas espero que se pueda y con razón la verdad es muy, muy bueno bueno, aquí está ya y antes para saber de los otros dos primero el de Android y al final el de Tom aquí traemos un orden para por lo menos hacer un file over y bueno ahí estoy haciendo ya el asurado para tratar más de esta película simplemente con un lápiz que le siento muchísimo el especial porque me gusta más hacerlo con cinta o con estilógrafo pero no he comprado estilógrafo ya medio que miles negros pero con lápiz también queda chido muy bien al final del cabo solo para resaltar como les digo la sombra y así anda y bueno hasta aquí llegamos con este dibujito ¿qué les parece? déjenmelo en los comentarios denle su like si les gustó suscríbanse no les cuesta ni un pesillo y podrán ver más chingoncísimos videos de este su anfitrión y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.